Hola, soy Gerardo Vázquez Lugo. En estos días que vamos a estar guardados en casa, estamos preparando cosas muy sencillas que quisiera compartir con ustedes. Esta es una receta muy fácil. Ya tengo asando cebolla, unos dientes de ajo, chile verde y jitomates. Vamos a preparar un aporreado. El aporreado es un guiso muy sencillo que se hace con cecina de res salada y huevos. Bueno, ya tenemos aquí friendo con una mínima cantidad de aceite, un poco la cecina, huevos, solo con un poco de pimienta. Ya no agregamos sal, ya que la cecina propiamente es salada. Solamente al final rectificamos sazón. Invertir el huevo. Y directo al cacer. Bueno, ya licuamos perfectamente nuestra salsa. Yo creo que ni siquiera la vamos a colar directamente a nuestra cacerola. No nos gusta ser desperdiciados. Chorrito de agua. Y vamos a dejar que sazonen por unos 5 minutos. Bueno, ya está sazonado la salsa. Reactificamos la sal. Perfecto. Y listo para servir. Esto acompañado con frijolitos de la olla y unas tortillas calientes. Un gran plato para el almuerzo. Espero que lo disfruten.